Mira, la semana pasada se informó que el boleto impreso del Metro va a desaparecer y solo se va a usar la tarjeta como ya lo hacen en algunas líneas. Una de las estaciones que está cambiando los torniquetes es Niños Héroes y ahí está mi compañero Atalo Mata. Querido Atalo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenos días. Excelente inicio de semana. Pues sí, fíjate que ya la tecnología nos está alcanzando muchísimo porque ya mucha gente, por ejemplo, usuarios del sistema de transporte colectivo Metro, lo que hacen es utilizar la tarjeta de movilidad integrada en la mayoría de sus viajes, no solo en el metro. Estamos hablando de un 70% de los usuarios, de los pasajeros que utilizan no solo el metro, te digo, sino también el cablebus, el metrobús, algunos otros transportes públicos, el trolebus y con la tarjeta de movilidad integrada. Y ahora pues ya lo que se busca es que para finales del año entrante se pueda eliminar el boletito del metro, ese de cartón que tradicionalmente conocemos y que adquirimos para un acceso. Entonces, pues como la mayoría de la gente ya sabe utilizar perfectamente y recargar con las máquinas sus tarjetas de movilidad integrada, pues entonces lo que se está buscando es que ya este boleto deje de existir. La tarjeta de movilidad integrada, sabemos, permite la interconectividad con todo el sistema de movilidad integrada. Las autoridades del metro proyectan que para finales de 2024 en toda la red, pues los viajes sean validados únicamente a través de la tarjeta electrónica de prepago. Y daban un dato por ahí, por ejemplo, que en 1969 con la apertura del metro, el primer boleto fue de color naranja, recordarás, que fue uno de los primeros boletos y colores con un costo de un peso. Ahora está en cinco y hasta la fecha consta de una tira magnética. El boleto tiene una tirita magnética que interacciona con los torniquetes que lo autorizan. Entonces, este es el anuncio de las autoridades del sistema de transporte colectivo metro. Ya todo se va a reducir a la tarjeta de movilidad integrada, que incluso agiliza el paso en los torniquetes y el boleto. Tenemos un problema con el audio de mi compañera Talomata. Vamos a tratar de restablecerlo para que usted tenga toda la información, que sin duda es muy importante al respecto de este cambio ya de la tarjeta de movilidad. Estábamos en la estación Niños Héroes del Metro. Claro.